Que lo tenéis bastante claro, pero si yo digo cuál es vuestra mano derecha, sabréis cuál es vuestra mano derecha, ¿no? No le dudéis que otro día comprobaremos cómo cada uno tiene a veces una derecha muy particular, ¿no? Que no está de acuerdo con lo que piensa todo el mundo. Unos piensan que es la derecha y otros la izquierda. Pero bueno, ahora sobre todo lo que vamos a ver, algunos conceptos de anatomía muy básicos que supongo que lo sabíais. Como por ejemplo, el dedo índice de vuestra mano derecha, ¿podríais mostrarlo? Bien. ¿Y el dedo índice de vuestra mano izquierda, ¿podríais mostrarlo? Perfectamente. ¿Y con vuestros dedos índices de ambas manos, ¿podríais tocaros la punta de la nariz? Muy bien. O sea, he dicho la punta de la nariz y no habéis tocado ni más arriba ni más abajo, sino la punta, vaya. Básicamente la punta. Y ahora podríais tocaros el lóbulo con la mano derecha, el lóbulo de la mano derecha y con la izquierda el lóbulo de la mano izquierda. O sea, hacer así, básicamente. Bien. Bien, bien. Bien. Ahora lo vamos a complicar un poco. Lo vamos a complicar un poco. ¿Podríais tocaros el punto articular, más o menos, lo más cercano que podáis, con el dedo índice de la mano derecha, el codo de la mano del brazo izquierdo? Bien. Y no os tocáis más arriba, más abajo, sino el codo. Justamente, oye. Parece que aprovechasteis el tiempo en anatomía. Y ahora podríais hacerlo al revés, con el dedo índice de la mano izquierda, el codo, el codo de la... Bien, bien. Claro, que se os vea, se os vea. Que no os asuste mostrar vuestros conocimientos. No, no. Oye, que... Bien. Ahora lo vamos a poner muy difícil. Cuidado para los que tienen vértigo. Quiero que os toquéis con el índice de la mano derecha, el punto articular del tobillo del pie derecho. Y al mismo tiempo, con el índice de la mano izquierda, el tobillo del pie izquierdo, el punto articular. Más o menos. Muy bien. Ya que estáis ahí abajo, subir para arriba y la rodilla, punto articular de la rodilla. De la rodilla. Ni más arriba ni más abajo, sino que os tocáis la rodilla. Me quedo alucinado. Qué conocimientos tan exhaustivos de anatomía, ¿eh? Alucinante. Y seríais capaces de, ya que estamos así subiendo, tocaros el punto articular de la cadera. Muy bien, el punto articular de la cadera. Muy bien, el punto articular de la cadera. Si yo, por ejemplo, dijera que por tocarse un punto articular, solo uno, porque esto es lo más básico, ¿no? Fallaseis, ¿quién ha acertado aquí? Porque todos estáis suspensos. Ninguno se ha tocado el punto articular de la cadera. Ahí atrás. Ahí está el sacrocosigio, ¿no? Vamos a ver. El punto articular de la cadera. Punto articular significa, aquí ya hay alguna niña un poquillo más lista, significa que es donde se articulan y se mueven. Aquí. Aquí no hay ninguna articulación entre huesos. Aquí. Y no digáis como alguno que me ha dicho esta mañana, yo estaba tocándome más o menos. No, 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 no. ¿Vale? Y aquí.